y bienvenidos a un nuevo capitulín de cómo le quieren poner 434 episodios y está bien no me quejo y un craft nada más que ya está copiado de nos van a decir copiones como como era para cómo era el comando para para teletransportante donde moriste no hay pero se decía perdí tenemos cosas tengo que notarlo para colocarlo este pero no pero bueno estamos con la licencia voy a hacer un stick y no antes de que se me olvide los plugins tenemos este es el cien este es de el martabal tenemos el de los el de los planes cierto de las skins también este es el de las skins para skins si te le echo a poner el de las facciones pero no se no se que tan pesado este este lo vamos a colocar si por eso pero no se que tan pesado este este no se que otro plugin quieran porque por lo menos el de las imágenes ya está el de hay uno que se llama deathcounter y este es ah ¿counter de muertes? ok ok ¿full counter o que? deathcounter entonces se hacen por el nombre ¿vale? y ahorita cuando acabemos ehm ¿a qué hora tienen el cardímetro? ¿entre media hora o una hora? no sé ehm yo voy a acabar cuando termine este episodio ¿y eso es? ¿entre cuándo? y eso es y ponerle 20 minutos ok también también yo también ya me voy a ir a comer voy a comer es que comen comida pan de queso creo que hay carne creo que hay carne asada por donde voy a ir vale a ver por aquí la mano se habla las leo hay que ir acaso así ya la vi aquí me morí hay araña venenos no pero de momento no ponlo cuando se vea que sea necesario porque si no vamos a estar es muy molesto crearla después de un tiempo en maya tengo redstone el reino del terror pero sabes sabes cómo llegaste aquí lo encontré las arañas como pasaron de largo alumno entiendo el lunes mitad de araña por el pinche reproductor soy invitado y eso tiene que ver what the fuck un hongo en este momento yo no le veo cara de hongo si es así yo también yo no lo voy a explicar el por qué yo tampoco nada esta es la de disneylanda de los gente generado recuerda si lo sé muy bien bueno ese es el me da un miedo de este lugar vale vale llamar llamar a marqué por donde estoy yendo ahora ya posee un bloque 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 no aquí 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 da me da me da me bloque te mama estoy minando para que no nos ganen en el tema de hoy sí más al alum le dice le dije bloques a su sala pregúntale acá y si te puedes unir a su grupo que son 3 aquí ya somos 4 y te vas para el disco porque están ellos nosotros somos primero primero y que le diga a caín que se puede entrar en el grupo de ellos caín jajaja si le llamamos ya porque ya no sé qué onda ya no me contesté si estaba vivo no mames no te acabas de morir en serio si y no tienes respawn verdad ahí cerca no estamos en APM no a ver sígueme 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 yo sé por dios que están nosotros estamos en guerra sabes y tú vienes aquí en guerra contra quién contra las arañas contra todo lo que hay aquí dentro yo también ya ves no está luz espera creo que más no 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 con los años se murió hijos de puta aquí está el un aquí está el un hola hijo de tu puta encuentro también mi cuevita esta hola y ahí están los hijos de puta arriba arriba hola el canto bien y cómo dice guarda atrás 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 de la lava hay una araña venenosa de nada a sígueme tiene un problema hay esqueletos arriba ojo el problema yo me vuelvo a mi agujerito ya pasó bien es este con y ahorita y ahorita el lunes se ha muerto o sea que nadie quedó estamos afuera es que yo así hice hacer minas me obligaron a hacer muchas cosas que no decía yo mente fría este güey ya pico obsidiana te dejo carbona no te deje ir a robar voy a cocinar un poco yo también voy a picar obsidiana mira elma ya tenemos hola verga que hiciste elma de donde lo sacaste música sin copy que la espada esa yo se la de arcán me ayudas porfa ahí voy hola el enderman 141 creo que no puedes pasar links igual no está viendo que hagas spam en otros canales ahora sí voy a entrar para bañar ya estoy entrando en directo miren arcán tienen al fin pueden bañar a alguien sí existe el tema van solo que no puedo ver quién la puso de momento ahí está la opción esto mira esto da murito y se puede hacer con granito y te ahorro un montón y te ahorro un montón de y te ahorro un montón de ¿cómo se llama? de material pues te da un huevo de decoración LUN estás en la casa tú LUN yo creo que ya se murió ¿quién? en la mina me voy a quedar un ratito con ustedes más que nada porque no quiero subir a la casa con semejante cantidad ¿eh? solo el hierro que puse yo ¿sabes? había puesto 3 de hierro no friegues tranquilo lo demás te lo dejo debiera hacerme un piquito ¿Arkans traíste la arena que te pedí? ah hay berenjenas en... ah no jajajaja yo dije hay berenjenas en Minecraft no es un saco de tinta tú berenjenas wey parecen berenjenas no mames la amabas viendo pinta donde no lo está ahí la amabas más vale que te vayas en esta casa y dejes de robar porque si no voy a pedirle a Edna que me dé la espada que le di para darte en la madre tranquilo yo nada más te digo agarren dos de madera Arkham ahora te los repongo con maderita blanca no pues si agarres dos de madera pues ya ni los repongas ya mejor ya no lo traigas y yo quédatelo te traje te traje cuatro de arena ¿te sirve? sus ventanas son asimétricas chicos es que es que todavía ni terminamos y no no cante tu ¿te esperan allá? mucha gente que le pasó? John nadó en lava intento nadar y gaen uy ahogado uy que pedo que pedo wey se están muriendo hasta una del dubleman de estas de cuáles de esta madre no 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 estoy reponiendo recién lo que perdía abajo en la mina de la primera buena se están dando en la madre en el chat el más aquí tiene 57 de arena no sé por qué no lo sé vale lo avísame cuando estés en la casa vale esta cosa se hacía así no es con con piedra cocinada tú le traes 3 dp cocinada y arriba uno de ayer te ayudo es que no sé cómo hizo esto de arcam espera porque no lo dejas así y tiene forma de navecita espacial del gálaga de puta sabía que ibas así viejo cabrón es que tiene también tiene forma de navecita espacial del gálaga tu techo mis huevos también tienen forma de navecita del gálaga hoy madre mía pues tienes un problema no movieron la cama verdad y creo que ya perdí el pico de diamante avísame cuando estés encima en la casa por favor donde estoy en la casa es mi punto de reaperción y creo que es correcto a ver voy a ver si si perdí mi pico de diamante o sobrevivió yo digo que no porque el pinche creepers mamones te brinca te brincan de arriba y pues vale madre la su es mi punto de reaperción dijiste piedra cocinada o piedra arcam piedra cocinada o sea piedra en otras palabras ah piedra mierda me pasé sin el abono ya pita me la hay cuatro lleva la puta es mi instante hace que tengas una muerte dolorosa y duradera y que es lo que más me importa y hay un chingo de creepers y todo me lo imagino porque lo estoy viendo literalmente hay como cinco creepers resguardando mis cosas y como cinco arqueros ahí su puta madre es mi instante hace que tengas una muerte dolorosa y duradera bueno dolorosa más que nada a ti no te duele cuando tienes un stack de diamantes recién picaditos de la mina todos frescos y te explota un creeper dos veces de esa forma que mueres te quedan las cosas flotando y después hay otra explosión cosa curiosamente se revivió el pico del pico de diamante eso y una pala el pico de diamante se revivió eso sí es triste yo después de esto creo que me voy a ir y de la noche veo si hago el directo de warframe para grabar la la misión de la misión en el infierno bueno vas a subir el video de cuando jugamos con el conca y mando a fecal la red es que no sé si grabé eso lo grabé si está subido al disco haz cosas o arkham haz una ¿cómo se dice? voy a hablar como esta voy a hablar como esta yo me lo hacía un momento haz un haz un haz un cut de eso y mandame el link y yo lo subo al canal ¿en qué? si cualquier persona que me haga un cut para que suba al canal yo lo subo es que, a ver, hable uno a la vez porque no entiendo ni madre si tú haces un cut del directo de cualquier parte del directo ¿no? y me pides que lo suba yo lo subo ah no, 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 editar no puedo no, editar no, ¿cómo se? un clip eso, yo lo subo pero no has hecho nada tonto no, pero tonto no, pero puedes hacer el clip de todo lo largo de todo lo largo la capitula arkham, dijiste nada, vamos a hacer nada tonto vamos, sí, es correcto ¿qué pasó? ¿cómo es posible? ojajajajajajajajaj jajajajajajaj lo un... sería maso es que yo llegué antes que tú ¿el teotrismo sacan de colocar completamente el texto online? ¿eh? ... del DrM4 RPG no lineal ... dijo no donde quieras aquí no falta carne por cierto me parece que algún ratoncillo malévolo nos ha estado robando yo no fui que sepas hemos estado muriendo todo el rato entonces no tenemos que ir a quien fue el que te robó no se pues fíjate Edma eso le vio el pico de diamante todavía más yo hasta donde recuerdo tenía un stack de pollas pollos ahí está ahí cincuenta y cincuenta y cincuenta y siete de arena no no pues wow ah como más querías más me hago una casa de arena con esto yo no rombo pollos me hago una casa de arena con esto como te parece como te parece este no te parece curioso no se no se pero es que esto ya quedó mal creo disculpen si me quedo callado como que madre mía no empiecen chicos ay no voy a no empiecen chicos bueno estoy en directo vamos a poner un cultivo aquí afuera para hacer comida porque ya no tenemos toda la comida que tenía se cayó al mande si quieres si me traes porque está asimétrico donde loom si quieres a ver si a ver a ver voy a ir por tu cama porque porque la llegaste a ella vale 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 pero no está esta cerca Eh, 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 que yo mate las ovejas Yo tambi mate ovejas Se escuchó mi E Uy, que mal que pongo las puertas Tu Tranquilo, LUN Tranquilo, a LUN casi le da una embolia Porque no hacen puertas de cosas normales De las de De las de Granja No tienen ustedes Me regalas el hilo que tienen? Eh, no se cuantos lo tenemos Ni sabía que tenían el hilo Acá también hay tres de hilo, gracias Bueno, esto esta bien O ya esta Mucha mejor que he hecho Termino el piso de arriba No sabía que En el Minecraft te me decía Las explicaciones de tu computadora Yo como pendejo buscando el comando Para buscar las explicaciones de mi computadora Minecraft? Ah, te sale la tarjeta LP3? LP3, si A la derecha Si mira, a la derecha dice CPU 4X CMR3 No se cuantos Display no se cuantos Envidia Corporation GTX Yo tengo With Radeon Vega Graphics Que buen dato crack Que buen dato crack No se si es bueno o malo Ese es el tema Espérame, no me dejes terminar Que buen dato crack Pero no te pregunte A ver Que lo empezó a decir primero Erma ¿Sabes? Por eso mismo Lo digo porque ya no es gracioso Cuando es gracioso no digo nada Pero si no era gracioso A ver, esto aquí Por cierto Hay que lavar aquí Hay que lavar aquí Aquí que lavasas Uh Bueno, vamos a arruinar esto Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 5 más 5 Eh, no Cada vez quien se va a hacer su base Y luego ya hacemos la base Sí Oficial de nuestro canal Lo, lo entendí Vamos a hacer una Una zona donde lo... Se vaya Sí Ok Me encanta porque Lo entendió a la primera El concepto que le dije ¿Sabes? De las plantas Parece un pájaro de debajo No, el segundo nombre no Ojo Ojo que Los del otro equipo Arkham Son La Las fan guilds De Nexu Sí, o sea No, no Nada de No presta Así que ¿La qué? ¿La qué? Son las fan guilds de Nexu Aquí 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 por lo menos conmigo no tenemos nombre así conocido ¿Eh? Espera ¿Es un nombre conocido? ¿Es un nombre conocido? What? No, no sé No sé Es que no sé ni de qué están hablando su puta madre Dormimos muchachos No sé No sé Vamos a dormir Vamos a dormir, sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? Tiene servidor y puedes entrar a la sala con nosotros por ser suscriptor de canal quién a nuestro plan teóricamente no tendría que entrar al de schneider pero él puede hacerse un plan solo yo que le puedo dar la ip la está en el chat arriba o si no la puedes ver ahora te la paso y es 1.16.4 el más hemos cultivos de dos piscos de dos piscos hay que ríos y le mando un piquito aunque él puede leerlo directamente cierto entonces lo pasó ahorita no quiero nada ya cuando hagamos lo del punto cero ya ahí todos vamos a cooperar con objetos porque se va a hacer la porque se van a ser o sea vamos a nuestra casa mira vamos a hacer calesas que vamos que van a hacer de la casa no cubres todo en más solo uno y uno dormimos muchachos no creo que no tiene cama no porque necesitamos que llevar más neiden sabes ahhh y esto vale y esto para que invente una palabra a la forma de un juego va a ser un juego vale sí está bien es un juego de agua no vale ya están durmiendo vamos a dormir sí ya están durmiendo joder con la Z lo va a sacar por el spam no pero a quien le falta ahí está y esto para que arcan no más a esto es para cuando hagamos la segunda planta que caigan abajo los los agujeros ah vale ahí te puse y hay un chat que dice minecraft gormer ahí está puesta la IP mierda me caí o sea lo tengo a tío marcan vale si deja los vacíos y cuando está arriba tiramos los tiras más aquí tienes tinte amarillo por si quieres por si quieres poner tu cama de color amarillo porque ya no tenemos rosa bueno ya no encontré rosa que tenía no sé si está mmm 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 que rico ¿qué? vale que viene tanto de vacíos los agujeros si a mi también me va a da cosa si a mi también me va a da cosa pero no te preocupes va a quedar bien cuando termine va a quedar bien ¿que te da cosa? un cerdo arcan otro cerdo ¿que te da cosa? ahora si puedes hacer una escalera por este lado como de tres bloques estoy buscando comida loom me rebloque no quiero morir de hambre literalmente chicos yo puse caña de azúcar en la base de la isla ¿ustedes la desplantaron? no lo que quité yo fue el bambú que había conseguido ¿elma? ¿elma? ¿acá elma? ajá sí 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 está bien de un bloque y pones acá arriba en vez de si tienes todavía ¿este cosa? ajá losas los pones porfa vale ¿de tres de altura cierto? sí 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 detrás y pones losas para hacer un caminito otra vez también y y ese sí lo de llenamos de tierra y le quitamos los jugadores que están acá abajo ya después ya después ahí te lo ahí te lo mandé al privado de imitación del servidor ahí yo hago una junto con luna hago una ¿te parece si en si en el punto cero hacemos una una me lleva un cultivo este automático que rica siempre entro cuando desde esta lectura de contexto sí ok está haciendo mis que estaba un poquito aquí concentrada no se leí no se conoce un guate ahí no se conoce un guate ahí no se sienta muy chico atrás es un guate es un guardia es un guardia ah no que estos están yendo al nether ya sí sí es que pues ya sabes ya sabes el dragón hay que revivirlos y lo matan y le damos un jugador nuevo a los que lo maten no 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 una hora una hora una hora para que le hemos tenido tiempo para hacer dos videos no que ya tengo cinco tú de media hora ahora dentro de cincuenta y diez minutos yo ya acabo así que nada chicos un besazo 1.16.4 dejen entrar a volmer y lo cerramos cuando entres con un poquito pues no se yo no se lo quite yo no le quite la yo ni siquiera tengo nada acceso del servidor además también podemos plantar sandías pero eso las manos son 10 no este calabazos pero eso lo hacemos luego no si no 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 falta que me diga la mano me rompiste un cultivo es que como van las cosas y en cualquier momento porque tanto tiempo yo tendría que cobrarles por adelantado pero pues como no hago nada pues no tengo nada de que cobrarles las mismas no sé si cobrarles a quiénes a mí y en ese cantamiento literalmente el maestro es dueño del bueno técnicamente el lunes dueño del aire y nosotros somos dueños del agua porque la tierra no estamos estamos en el agua que hicieron aquí porque pusieron esto aquí no acá le digo lemón porque está fuerte así de culero ¿cómo se hace eso lemón? a ver deja de romperlo para saber cómo se hace lo pones en su lugar eh bueno chicos un besazo un saludo y hasta la próxima los esperamos adentro chao chao